Rodríguez dijo que esa campaña está generando incidentes aislados, pero visible por parte de extremistas que podrían terminar por desestabilizar las sociedades que tiene el país con los gobiernos que integran el CARICOM. Desde esta tribuna solicitamos a nuestros gobiernos hermanos de CARICOM a no dejarse confundir y llamar a que se detenga la injuriosa campaña de descrédito en contra de la República Dominicana. El ministro de Agricultura hizo el llamado en el marco del Seminario Regional de las Medidas de Acompañamiento del Banano que se desarrolla en Santo Domingo del 18 al 21 de este mes y que es promovido por la Unión Europea. Y en una nota de prensa que se distribuyó se especifica la participación de representantes de San Vicente y las granadinas en la actividad. Se recuerda que el primer ministro de ese país isleño reclamó que la República Dominicana sea suspendida del CARIFORUM si se aplica la sentencia que niega la nacionalidad de los hijos de inmigrantes en situación irregular aunque hayan nacido en el país. Alberto Navarro es el embajador de la Unión Europea y expresó que ese bloque está preocupado por el impacto que tendría la sentencia en las personas. Nos preocupa el impacto que pueda tener en la situación real de las personas, entre ellas de los europeos, porque hay algunos miles de descendientes de europeos y ese es un tema que obviamente preocupa a la Unión Europea. En Haití provocó una revolución de opiniones contraria. La decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, dijo el presidente de la Cámara de Diputados del vecino país. Yo sé que adentro del país que no puede hacer ya nada, pero como la Corte Interamericana de Derecho Humano están tomando la sentencia para analizarla. Mientras, representantes del Centro Bonó estuvieron por el Congreso Nacional y se reunieron con la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados y debatieron sobre un protocolo sobre las deportaciones de migrantes. Tanto la ley como el reglamento establecen que todo proceso de deportación tiene que hacerse sujeto al debido proceso, al respeto de los derechos humanos. Si es necesario, algunos vacíos de la legislación, tanto en la ley de migración, tanto en el reglamento de migración, si ustedes entienden que habría que hacer alguna modificación. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.